Cuando escuchamos la palabra virus, se nos viene a la mente algunas de las enfermedades más terribles que han azotado a la humanidad, como la viruela, la gripe española y el SIDA. En la era donde el ébola, el zika y el sarampión ocupan los estelares en los noticieros, no nos asombra que incluso un galardonado con el premio Nobel de Fisiología y Medicina los definiera como malas noticias envueltas en proteínas. Pero esto no es del todo cierto. Entre más sabemos de los virus, más nos convencemos de la importancia de estos. Por ejemplo, se descubrió que un tipo de virus llamado bacteriófago M13 y que normalmente infecta a bacterias, era capaz de disolver las placas aminoides. Estas placas son un cúmulo de proteínas mal plegadas y se han asociado a enfermedades neurodegenerativas. Lo anterior ha llevado al desarrollo de nuevas terapias que han sido exitosas en estudios con ratones y que ahora están siendo evaluadas para ser usadas en humanos y combatir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. Por otro lado, los virus también están salvando la vida de miles de personas con cáncer. Un tipo de virus llamados virus oncolíticos son capaces de infectar y matar selectivamente a las células tumorales. El uso de virus para el tratamiento del cáncer tiene la ventaja de no producir efectos secundarios, en contraste con la radioterapia y la quimioterapia, que causan estragos en los pacientes debido a que destruyen tanto células tumorales como células normales. Además, estos virus son capaces de autorreplicarse y pueden modificarse en el laboratorio, de acuerdo con los requerimientos de los pacientes y los tumores. Aunado a esto, su capacidad de diseminarse por prácticamente todo el cuerpo humano ofrece inigualables ventajas para lidiar con las mortales metástasis. Aproximadamente una decena de virus oncolíticos están por concluir la última etapa de su estudio clínico, en donde pacientes con cáncer en fase terminal, sin ninguna otra opción terapéutica, han dado testimonio de la eficacia de estos virus. Hasta la fecha, un solo virus oncolítico llamado TVEC cuenta con la aprobación de la FDA para su uso en pacientes con melanoma metastásico, pero se espera que en poco tiempo varios virus oncolíticos como el PBS RIPO, diseñado para el tratamiento de un tipo de tumor cerebral, o el virus JX549 con la actividad contra tumores hepáticos, formen parte de los esquemas terapéuticos contra el cáncer. Como vemos, los virus siempre serán noticia, pero no siempre mal. ¡Suscríbete al canal!